Personas que la van a entregar, sí, todo está listo, todo está en orden, ustedes me dicen, y... Iniciamos, mi primo, ritmo de huapanguita, por ahí me solicita, compadito, para enviarle por ahí, van a las 15 horas, ritmo de huapanguita, mi primo, por ahí, su papá, Fernando Mireles, primero de entregar, mi primo, todo el mundo, la linda, bonito, mi primo, que se va a estar más duramente en las autoridades, en todos los pueblos de caballo, gozado, rezando esta noche, a ver, vamos los bailantes bonitos, azotada, en compadre sus vivenas, vámonos bailando, va, vamos revelando, va, vamos entregando, va, va, vamos, va, vamos bailando, vámonos bailando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Iván. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mandosa! ¡Vamos, mandándole! ¡Ánimo! ¡Vamos, mandosa! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!